... ... Se va a tocar un poco. Claro, ahora después le voy a... Alerta número 001-95, que dice en la ciudad de Tranquilas, a los nueve días del mes de septiembre de 1995, con la presencia del señor Intendente Municipal Interino, doctora Toru Alváquez, acompañados del señor Secretario General de la Comuna, don Carlos Fiorina, el señor Diputado Nacional, doctor Fernando Araujo, la señora Presidenta de la Junta de Puerto Recta de Rivina, maestra Susana Tito, el señor Coordinador de las Juntas Locales, don Leonardo de los Santos, el señor Teniente Coronel, don Porción Cula, en representación del Regimiento, Brigada de Caballería Número 1, de los señores sediles de la Junta Departamental, líderes políticos del Departamento, representantes de la Fuerza Viva de esta ciudad, de los señores de la prensa y del público inquietal, se da posesión a las siguientes personas en su cargo de líderes de la Junta Local de la Ciudad de Tranquilas, por el periodo 1995-2000. Va a ver si tú leyes. A continuación, en el acto de posesión de cargo, al anuncio de la palabra, el señor Intendente Municipal, doctor Abruma Márquez. En el acto, y cumplo con el formalismo, le da la posesión del cargo a los señores, a los señores sediles, por un principio de eje, para el gobierno departamental, vamos a avisarlos un poco más, y acreditar que, como ustedes, nosotros, todos en el esfuerzo común, vamos a salir adelante. Nosotros creemos, y con la propuesta, va a ser el uso de la palabra, la señora Presidenta de la Junta Local, la señora Vila Yaira Oliveira. Gracias. Donde llegan todas las inquietudes y el palpitar del pueblo de Tranquilas, en esta calle. No le cabe la menor duda que todo se va a desarrollar con la mayor normalidad, dentro del respeto y del teatro. De esta manera, podemos seguir trabajando y colaborando con el señor Secretario de la Junta Local, con Milton Gómez, que está desarrollando una labor que todo el pueblo lo que está viendo. Cuando me enteré del no, que más que nada, felicitar a los grupos políticos por los representantes que han enviado, dado que son personas que estoy segura van a luchar por tranquilas. Además, quiero resaltar un pequeño o un gran detalle. En las elecciones de noviembre se presentaron varios grupos políticos que han dado varias listas que hoy no están representados en nuestra Junta. Y a esos grupos y a esas listas quiero decirles que las puertas de la Junta se plantean y queda nada más que agradecer a las autoridades presentes y al público en general por nuestra presencia. Amén. Vamos a la apertura a los respectivos presentes a petición de algunos presentes de los representantes. Primero de sugerente la señora Mila Xavier será José Pedro Guida Marías. Segundo sugerente Regino Rosado. Tercer sugerente Rubén H. Pérez. Serán sugerentes de Raptor 3. Gracias. 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 Al señor José Manuel Lina, por favor. Al señor Lina, recordó a Osario. Perfecto, muchas gracias, muy buena suerte, Fabi Ludo, Cuervo, Luis, el Camino. Intendente, seguramente satisfecho por haber impuesto en su cargo a los nuevos ediles de la Junta Local de Tranquera. Mira, satisfecho y reconfortante, porque esta gente creo que aquí para esta ciudad ya ha demostrado con suficiencia que es gente que está dispuesta a luchar por su querida ciudad y entonces eso nos... lleno de satisfacción real, entonces como nos cupo el honor de firmar el decreto y al ver la alegría de la gente vemos que no nos equivocamos con la elección, con las propuestas de los partidos a que ellos representan, ¿verdad? Seguramente será un refuerzo importante para la tarea que viene desempeñando el secretario. Yo pienso que es un refuerzo también y debe ser necesariamente una demostración de la armonía del pueblo. En esta Junta, bueno, representada en esta oportunidad por los dos partidos tradicionales, digamos, pero con representantes de sus distintos grupos, creo que eso va a marcar una pauta de la armónica como deben ser las cosas. Entonces esto me parece a mí que es un acierto hasta de nuestra Constitución. Usted está hablando de armonía, eso supone que los distintos grupos políticos que aquí están representados van a buscar por encima de las diferencias de opinión y de ideología el trabajo por tranquera. Sí, yo pienso que sí, porque el tema es este, después de la elección y después que los resultados están dados ahora y todos los que estamos en la actividad política y si tenemos vocación de servicio tenemos que renunciar a todas nuestras cuestiones o apetitos personales o disidencias, si tú quieres, y luchar en común. Es la única manera de sacar este país adelante y en este caso la ciudad tranquera. Bien, yo le agradezco y lo felicito además por tener sobre sus hombros en este momento la responsabilidad de conducir el departamento en la ausencia del Intendente Walter Riesgo. Sí, es verdad, es una... es muy importante, me he dado cuenta de la importancia que tiene el cargo, también las dificultades que tienen y bueno, y les prometo un día un poco informalmente, pero es una experiencia realmente divina. Estás en contacto directo con los problemas de todo el departamento y con las dificultades que se ve la Intendencia para ir en cierta forma solucionando los problemas que tiene la gente, nos vemos con serias dificultades, tenemos necesariamente que establecer prioridades en esas cosas. Tú sufres acá en tu zona el problema en la caminería, el problema propio de la atención de los servicios en la propia ciudad, todo eso tiene un costo muy elevado y nosotros nos manejamos con un presupuesto muy menguado y tenemos que hacer un esfuerzo realmente importante para que las cosas sigan bien. En ese aspecto, a la pregunta te digo que es... uno siente un poco como la impotencia de solucionar el problema de toda la gente. Muchas gracias. Gracias a ti. Estamos junto al profesor Tabaré Viera. Bienvenido a esta asunción de la Junta Local de Tranqueras en un momento especial en el trabajo de esta nueva ciudad. Bueno, es un placer, un gusto estar una vez más en esta querida ciudad donde encontramos a tantos buenos y viejos amigos, ciudadanos muy pujantes que están transformando tranqueras. Entonces, en momentos en que asome la nueva Junta Local con miembros también muy amigos y muy queridos por nosotros entendimos que no podíamos estar ausentes y además aceptando una amable invitación del secretario de la Junta Local estamos acá compartiendo este grato momento y deseándoles una muy buena gestión que descontamos. Bien, usted comprenderá que la prensa del departamento ya se ha hecho eco de la noticia de que usted va a integrar un directorio por invitación del Presidente de la República. Nos gustaría que nos cuente a los tranquerenses cómo se dio esta invitación y un poco su aspiración para este periodo. Bueno, sí, efectivamente. El miércoles próximo pasado, el señor Presidente de la República nos honró con un ofrecimiento de integrar el directorio de Antel en calidad de vicepresidente, acompañando a un directorio que va a ser presidido por el contador Lombardo. Y bueno, para nosotros es un nuevo desafío, una nueva experiencia que va a enriquecer, la que hemos podido lograr a través de cinco años como diputado, luego el trabajo ejecutivo en el directorio de OCE. Y bueno, esta nueva empresa que es algo diferente. Si bien tenemos experiencia en administración pública a esta altura, sin duda que el giro de la empresa es otra. Y aspiramos a encarar este cargo de manera de poder representar bien a nuestros compañeros, a nuestros amigos y a nuestros vecinos riverenses, tratando entonces de trabajar por todo el país, porque el carácter del directorio obviamente es nacional, pero también por nuestro departamento natal, el departamento de Rivera, dejando la mayor cantidad de obras como lo hicimos en OCE. Quizá sea temprano todavía para hablar de prioridades o de proyectos, pero usted comprenderá que el rubro teléfono, sobre todo para tranqueras y para el interior del departamento, está pasando por una situación difícil y desactualizada, digamos así, en servicios. Eso seguramente va a ser preocupación personal suya. Sin duda, Almada, yo en estos momentos es demasiado prematuro para trazar metas, aspiraciones, cuando todavía recién estamos empezando a estudiar y a empaparnos en la realidad del ente. Si habláramos de OCE, obviamente que tenía otra experiencia y ya tenía otros proyectos e ideas ya trazadas de cosas que quedaron en marcha, como el saneamiento para tranqueras, que ya estaba hecho el relevamiento, el proyecto, la nueva planta de agua potable. Es decir, todo eso lo teníamos en marcha de la otra administración. Pero bueno, el señor presidente entendió que debíamos ayudarlo, según él, en esta área, en esta empresa y recién nos vamos a evaporar. Demasiado prematuro, entonces, para comprometer algunas cosas que seguramente vamos a hacer en la órbita de Antel, pero que no nos vamos a olvidar de Villatranqueras, como no nos vamos a olvidar de todos los rincones de nuestro departamento, y sé que va a haber mucho para hacer. Y comprometo, sí, Almada, a volver por acá, ya asumido, una vez que asumamos el cargo, una vez que tengamos más claras las cosas, y conversar contigo y con la ciudadanía a través de esta pantalla, diciéndole de nuestros proyectos, nuestros planes, más enterados de la realidad del ente y de las necesidades de Tranqueras, concretamente. Creo que la costumbre lo lleva a decir Villatranqueras, pero Ciudad de Tranqueras, la Ciudad de Tranqueras le da la bienvenida. Muchas gracias y suerte en el cargo. Bueno, yo soy el agradecido y, por supuesto, que quedo a las órdenes tuyas y de todos los conciudadanos riverenses a los cuales los voy a representar. Esto es una mera representación de todos ustedes. Muchas gracias. Estamos junto a la flamante Presidente de la Junta Local de Tranqueras. Lila, felicitaciones. ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son los primeros planes que seguramente ya han comenzado a conversar con los compañeros ediles? Buenas noches. Y debo decirle que me siento tranquila, un poco emocionada, como corresponde, cuando una mujer asume un cargo público. Pero tranquila, sí, porque estoy segura que estoy respaldada por un grupo de gente que no vamos a tener ningún problema, vamos a trabajar bien, porque son vecinos de Tranqueras y han venido representando grupos políticos. Y ya aprovecho para felicitar a los dirigentes de dichos grupos políticos por los representantes que han enviado. Son personas de Tranqueras, hijos naturales y adoptivos, pero que llevan el corazón lleno de inquietudes y conocedores del alma del pueblo de Tranqueras y sus necesidades. ¿Quiere decir que usted piensa, descuenta ya quizá, de que la característica de vecino va a estar por encima de la característica de la diferencia política o ideológica? Eso está más que entendido. Las personas que están integrando somos vecinos, primero. El político es necesario, pero más necesario es el vecino. Bien, seguramente la relación con el secretario actual de la Junta que viene trabajando hace ocho meses, un poco solo, seguramente la relación también va a ser muy buena. Está descontado. No, si es bien que Gómez está trabajando solo, pero está contando con el apoyo moral de las personas que están viendo la labor que está realizando Gómez. Solo el pueblo puede jugar y creo que el pueblo está jugando lo que está viendo. Bien, las felicitaciones y la mejor de la suerte para el periodo y la prensa está completamente a las órdenes. Muchísimas gracias y estén seguros que voy a recurrir a la prensa. Estamos junto al secretario general de la Comuna, señor Carlos Migorena. ¿Cómo ha encontrado este acto donde han asumido su cargo los nuevos ediles de la Junta Local? Bueno, nosotros, en lo personal, realmente mucho nos satisface todo esto porque estamos llegando, de alguna manera, a una meta que tenía el gobierno departamental al asumir es la de lograr que todos los ciudadanos, más allá de banderías políticas, trabajen en forma conjunta para tratar de mejorar, en este caso, su zona y, por ende, todo el departamento. Bueno, no resultó como nosotros queríamos al principio, no tuvimos la respuesta afirmativa de algunas fuerzas políticas, pero sí se está consiguiendo a nivel de las juntas locales, las cuales estamos dando posesión a la más importante posiblemente hoy, que es la de la ciudad de Tranqueras. y, bueno, esperamos que salgan adelante, los conocemos a casi todos ellos, sabemos que son personas que quieren lo mejor para su ciudad y, por lo tanto, ampliamos, confiamos ampliamente en ellos. Bien, cambiando un poco el rumbo de la conversación, recién hablábamos fuera de cámara de un tema tan trascendente como es la forestación para nuestro medio y sabemos que usted tiene novedades al respecto. ¿Qué nos puede contar? Bueno, nosotros desde hace varios meses estamos trabajando en una comisión integrada a nivel de la propia presidencia de la República, en la cual ya ha arribado a cosas concretas. En pocos meses ya se nos ha aprobado el presupuesto que estimábamos que debía de ser la inversión en el área de forestación en los próximos años y, bueno, vamos a tener algunos millones de dólares, lo producimos con mucha satisfacción, para la caminería rural del departamento, en especial en las áreas forestales que, evidentemente, incluye toda la zona aledaña de la ciudad de Tranqueras. Estuvimos hablando también respecto al tema del ferrocarril, que va a ser la gran vía de salida de las miles y miles de toneladas que se van a movilizar de aquí en el departamento de Rivera en los próximos años de producción forestal. Y también vamos a tener una reconstrucción del tramo Rivera-Paso de los Toros en lo que tiene que ver con las vías del ferrocarril, más allá de lo que significa también la necesaria readatación de este ente a las necesidades de la forestación. Y también sabemos que está incluido en el presupuesto todo lo referente al ensanchamiento de la Ruta 30, a los efectos de que saben también facilitar el enorme tránsito de camiones que vamos a tener en los próximos años aquí por esta zona. Estuvimos hablando también otro tema que yo sé que le interesa a Tranqueras con la señora directora, consejera de UTU, Fanearón, por el tema de la Escuela de Alta Tecnología Forestal, que es la voluntad de este gobierno departamental que se ha instalado aquí en la ciudad de Tranqueras. En los próximos días ella va a estar visitando el departamento y vamos a tener, no digo una respuesta definitiva, sí, pero algunos datos más concretos en qué está el tema y cuál es la resolución que va a tomar la Universidad del Trabajo del Uruguay. Seguramente nos va a tener al tanto, vamos a charlar sobre esto y van a surgir novedades paulatinamente. Yo le agradezco su declaración. No, lo agradecido somos nosotros y un saludo al pueblo de la ciudad de Tranqueras. José Mario Oliveira, flamante vil de la Junta de Tranqueras, ante todo, felicitación. Muchísimas gracias a ustedes y estamos totalmente a la orden, a lo que sea necesario. Como somos gente del pueblo, somos muy conocidos, a lo que sea necesario estaremos siempre en la Junta y con la puerta abierta a todos los vecinos. Recién hablábamos con la nueva Presidenta, señora Lila, la necesidad de que los integrantes tomen su papel de vecino por encima del papel de representantes políticos. Seguramente esto es bueno para que las relaciones sean las mejores y los frutos para la población también. Correcto. Y eso es lo que sostengo siempre que principalmente es trabajar con la mejor armonía porque yo entiendo que nosotros, después de asumir la Junta, nosotros si bien venimos de una agrupación política, nosotros dependemos de la población. Debemos de prestarle servicio a la población en general, estar a la orden del vecino y a todas las inquietudes sin mirar ningún tipo de color política ni de religión, de lo que sea. José María, el hecho de que ahora somos ciudad, que la población ha crecido, seguramente la responsabilidad de esta Junta en particular va a ser aún mayor que las anteriores. Por supuesto que sí. Que esto, como usted puede ver, la estructura de ciudad nos falta mucho, mucho, mucho nos falta. Empezando que, como si usted va a Catastro, por ejemplo, la mayoría de las casas acá, acá no tienen absolutamente nada, están pagando como terreno baldío, como terreno mejorado. Esto habría que buscarle algo, algún mecanismo, por entre medio de la Intendencia Municipal, a que se pudiera, por lo menos, ir regularizando para que podamos llegar a acorde de una ciudad joven de una ciudad joven, que precisamos, por lo menos, radicar todo el rancherío, los basurales, terrenos baldío, etcétera, etcétera, gran cantidad de trabajo. Eso reconocemos y estamos dispuestos a asumir todo el tiempo que venga de la mejor responsabilidad que sea. ¿No va a influir demasiado el hecho de que la Junta se haya formado recién ocho meses después de haber asumido el gobierno? Mire, quizás si uno fríamente empieza a pensar esto, parecería que sí, pero si nosotros nos unimos, como creemos que todos estamos con el ánimo de trabajar y tenemos, principalmente, somos vecinos de la zona, nos conocemos, conocemos la dificultad, tenemos una gran relación con todo el personal municipal, sean secretarios, sean funcionarios y población en general. Yo creo que todos juntos podremos hacer algo. Bien, yo le agradezco, lo felicito y la mejor de las suertes para este periodo que le va a tocar actuar como edil en la Junta Local. No, al contrario, el agradecido soy yo y espero hacer todo lo posible para que no tenga que, que lo dicho hoy, que no sea para defraudar a nadie, sino que espero hacer lo máximo de mí con mucha honestidad y humildad como así esperamos que seamos todos. Y gracias a ustedes. Bien, Washington Caballero, conocido dirigente político, edil departamental, también periodista, bienvenido, tranqueras, a este acto donde asumió la nueva Junta Local. Quiero, en primer término, no sé si corresponde, pero los comunicadores de vez en cuando tienen que observar este tipo de cortesías que no son frecuentes. Quiero decirte a ti y a todo el equipo que trabaja contigo que hacen un trabajo magnífico que nos permiten a nosotros, los hombres que estamos en la ciudad de Rivera, enterarnos y vivir y palpitar con todas las inquietudes, con todas las vibraciones sociales, con toda la problemática de la ciudad de Tranqueras y es a través de ese trabajo tan correcto y tan profesional que ustedes hacen. Quiero decirte que hemos venido, sí, con la idea de acompañar a los hombres que van a tener a su cargo la conducción administrativa de esta ciudad como integrante de la Junta Local. Nosotros tenemos un representante, hemos sido favorecidos con el voto popular, quizá excesivo para las expectativas que tenían que nos ha dado hoy una posición de ser la segunda lista departamental que hay en el Partido Nacional. Y hemos propuesto a Cuadrado que es un hombre joven, extraordinariamente vinculado a la Villa con deseos de hacer y estoy seguro que no va a defraudar la confianza que estamos depositando en él. En el mismo sentido quiero decirte, Almada, a ti y a toda la comunidad que en las próximas horas vamos a estar presentando en la Junta Departamental una iniciativa que ya de alguna manera ha sido antecedida por conversaciones particulares con el señor Intendente Riesgo y con el Intendente Sustituto el doctor Vázquez relacionado a promover para la ciudad de Tranqueras la condición de Junta Autónoma y Elegible. Uno conversa con los vecinos y creo que todo el mundo coincide en que es imprescindible ir más allá del discurso y más allá de los testimonios retóricos haciendo algo efectivo por la descentralización política y administrativa. Y los hombres del interior repetimos este discurso cada vez que tenemos oportunidad de hacerlo. En cambio cuando tenemos la responsabilidad de poder establecer una iniciativa descentralizadora casi siempre nos quedamos excesivamente renueltos. Y yo creo que Tranqueras por su condición de ciudad por la cantidad de infraestructura que le falta por la necesidad de dinamizar una cantidad de actividades que hoy no las tiene andando a la velocidad que los requerimientos modernos le exigirían necesita tener una Junta Autónoma para que sean los propios vecinos los que elijan a los representantes para integrar la Junta y sea la Junta la encargada de administrar los recursos que son legítimos porque se recaudan aquí. Yo estoy absolutamente seguro que vamos a dar pasos fundamentales en el desarrollo de esta ciudad que queremos tanto. ¿Será necesario que la Junta Local comience sus funciones junto al Legislativo y al Ejecutivo Departamental el 15 de febrero de cada quinquenio o siempre tenemos que estar resignados a esto de esperar los acuerdos políticos? Para mí todo esto es muy penoso. Las Juntas Locales tienen que empezar a trabajar el primer día en que asume el gobierno departamental y al unísono con la asunción del señor Intendente. No tiene ninguna explicación que una organización administrativa como la que representa como la organización delegada de la Intendencia en ciudades como Tranqueras o en Villas tan populosas como son Bichadero y Corrales estén sujetos a los avatares de negociaciones políticas para que tres o cuatro caudillos coincidan en determinados intereses y nominen a sus representantes para que después la Intendencia mande el mensaje a la Junta para que después ésta lo estudie y se reúne y lo aprueba para que después un buen día se resuelva a venir acá con la presencia multitudinaria de dirigentes políticos y gobernantes a darle posesión. Siete u ocho meses después que el gobierno está funcionando. No tiene sentido. Mientras tanto la Junta Local está en manos de un secretario que puede ser gente muy bien muy bien dotada desde el punto de vista administrativo gente encomiable de honor pero que no responden a nadie sino al gobernante que lo puso en aquel cargo y que es el Intendente Municipal entonces acá lo que tenemos en vez de un gobierno y una delegación administrativa del Intendente tenemos a un funcionario que no le responde a nadie sino al Intendente y que tiene un marco de discrecionalidad que es absolutamente inadmisible en un régimen democrático. Washington saliendo un poco del ámbito local y yéndonos al ámbito de tu condición como Edil tú ves el clima que se vive en la Junta Departamental en este momento como el más adecuado faltaría un poco más de armonía a veces en el tono de las discusiones porque nosotros acá desde Tranqueras a través de la prensa de tus propios trabajos periodísticos captamos como que el clima está un poco enrarecido desde el principio es así estamos equivocados está enrarecido los organismos pluripersonales tienen yo que sé una condición deliberativa las menores cosas son objeto de larguísimas y penosas discusiones no siempre llevadas en el tono de corrección que la gente que la gente quiere además se privilegia lo adjetivo sobre lo sustancial yo no quiero ponerme en primera figura ni quiero lastimar a nadie con mis comentarios pero ni imputarle intenciones a los periodistas que nos van a acompañar allí a mis colegas y muchos de ellos compañeros de trabajo pero hay una cierta tendencia a privilegiar lo sonoro lo espectacular la discusión el desencuentro el vocablo grueso el gesto de agresividad mucho más allá que las cosas importantes te pongo el ejemplo de la última reunión en la última reunión hubo un planteamiento de fueros un edil del partido colorado creo que de la lista HJ2000 planteó una cuestión de fueros al secretario de la junta porque parece que tuvo una actitud descortezo no sé si irrespetuosa yo pregunté pero ¿y dónde se produjo el episodio? se produjo en el tercer piso de la intendencia municipal muy bien ¿y qué autoridad tiene el secretario de la junta en el tercer piso de la intendencia municipal para que lo que hubiera podido decir fuera interpretado como una cuestión de fueros? si hubiera sido el secretario de la intendencia quien tiene una actitud destemplada o descortez con un edil de la junta departamental bueno habría margen a la posibilidad de que estas cosas pudieran considerarse pero hubo evidentemente una especie de sobrevaloración de un episodio absolutamente baladí e irrelevante sin embargo tuvimos durante tres horas discutiendo eso al otro día en los diarios en los espacios de televisión en la radio ¿qué hubo? un privilegio sobre eso mientras tanto nosotros estábamos promoviendo frente al terrible nivel del desempleo local una iniciativa para traer a la junta de empleos a la junta nacional de empleo y traer a los legisladores que integran la comisión de trabajo de la cámara de diputados y convocar a la clase empresarial y a los obreros para empezar a discutir una problemática que a nosotros nos está agobiando porque tenemos 15,5% de desempleo sin embargo no pasó nada al otro día creo que tres o cuatro días después hubo una mención a esta iniciativa porque todos los espacios quedaron reservados a lo adjetivo a lo espectacular a lo sonoro uno piensa bueno Macanudo que lindo que sería si la junta dejara de lado todas estas cosas y se pusiera a trabajar se pone a trabajar se trabaja en serio se trabaja con un gran empeño a nivel de las comisiones las cosas son absolutamente pesadas son muchas horas que nos destina al trabajo ese pero a la hora de las reuniones que son la parte pública digamos de todo el trabajo la parte formal de todo el trabajo caemos en la tentación de responder con cierta espectacularidad a la presencia de las cámaras o a la presencia de los micros bien Juan Cinto yo te agradezco todos tus conceptos agradezco también los conceptos vertidos al principio hacia nuestro espacio informativo en TV10 en nombre de ese espacio de Canal 2 Tranqueras a través de Tranqueras Videocable muchas gracias y bienvenido siempre a Tranqueras te agradezco mucho me gustaría recibirte cuando vayas a visitarnos por allá para devolverte la gentileza que tú tenés con nosotros que tú tenés con nosotros ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video